Bueno, arrancamos el cuarto encuentro y último de esta séptima edición de los microtalleres en vivo, acá desde el CEDID. Hoy la anfitriona es nuestra directora Alejandra Ambrosino, su taller se llama Diseñar recursos o diseñar experiencias, ¿cuál es la cuestión en el escenario digital? Vamos a cerrar el ciclo con este taller como para presentar un poco todas las conversaciones que estuvimos teniendo hasta ahora. Bueno, buen día a quienes andan todo el tiempo por aquí. Dejamos un saludo a los que escuchan después también, que también están reflexionando en estos momentos. Bueno, este microtaller, este espacio, al principio iba a ser el primero que iba a articular a todos los que siguieron, en la inteligencia artificial, hoy estoy, no me acuerdo, en la inteligencia artificial tuvimos el de accesibilidad, el de H5P, salas de escape virtuales. Hubo cuatro instancias más los talleres virtuales, que son los cursos largos, que todos tuvieron que ver con una forma de tratamiento del diseño de la enseñanza. Entonces, bueno, por razones de organización, este quedó al final, pero nos viene muy bien para poder hacer una reconstrucción sobre todo lo que hemos transitado individualmente o por algún curso, pero que nos puede funcionar como conector de toda la propuesta de formación que hemos hecho. Y por eso el título, ¿no? Fíjense que el título es una pregunta y tiene que ver con cómo los docentes, nuestras prácticas de la enseñanza, nos paramos ante el diseño. El diseño de las prácticas de la enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hoy darle como una vuelta, vamos a tratar de darle sustento desde otro lugar a este plano que nos hace juntar nuestras intencionalidades con cómo producimos y cómo generamos que esto que estamos pensando, que queremos que suceda, lo podemos ir haciendo con tecnología. Así que esa va a ser la invitación. Mientras les presento la anticipación, lo que les pido es que busquen una hoja blanca, en lo posible, a cuatro. O una hoja que puedan fotografiar, ¿sí? Un par de fibras de colores o biromes de colores. Aquí todo el equipo se dice, tiene fibra en mano, si quieren las muestran. Muéstrame las fibras de mano. Muy bien, ahí estamos. Y vamos a ensayar con un tipo de texto que es la ilustración. ¿No? Así que espero que tengan por ahí. Los que lo ven en forma síncrona, o sea, que lo ven en otro tiempo, dense el espacio para hacer el ejercicio, a ver qué sale. Porque les vamos a compartir un espacio online para que después visualicemos cada una de nuestras ilustraciones. Así que esperamos a quienes no están hoy acá y en este momento, nos compartan sus producciones después. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Ahí están? ¿Preparados? Bien. Entonces yo ahora voy a preparar el mío, que es mi pantalla digital. Esperen que les comparto. ¿Cómo van en este fin de año mientras yo preparo mi escritorio de trabajo por aquí? Ahí ahora pueden abrir los micrófonos. Tranquilas y tranquilos. A ver si el año que viene algunos de estos espacios los cooptan ustedes, que hay un montón de experiencias que vamos viendo en los puestos. Ya queda la invitación. Fíjense que el que se anime a desafiar o a contar una experiencia, ya lo vamos a hacer. ¿Qué les parece? Bueno, ahí estamos. ¿Se visualiza bien? Es la primera presentación. Entonces yo quiero hacerles una anticipación. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a tratar de trabajar en el plano de taller hoy? En este rato, que va a ser como un disparador. Mi idea es que podamos abrir varias ventanas para interpretar, para producir, para entender qué hacemos cuando diseñamos con tecnologías. Es como la capa más genérica. ¿Qué nos pasa, qué se dispara cuando decidimos que las prácticas de la enseñanza, estos itinerarios de aprendizaje estén mediados por técnico. Entonces la idea es ver si podemos llegar a estos cuatro puntos. Conocer o visualizar una posible metodología de diseño educativo con tecnologías. Fíjense que yo pongo diseño educativo que ya es todo un recorte. Vamos a ir viendo qué quiere decir eso. Reconocer dos enfoques posibles para comprender la experiencia formativa mediatizada. Trabajar sobre tres dimensiones del oficio docente. Y reconocer cuatro posibles claves para prototipar en campo. Esto es un poco como lo que nos planteamos como objetivo en este taller. Que nos queden estas pistas. Una metodología, dos enfoques, tres dimensiones, cuatro claves. ¿Sí? ¿Se animan? Lo tenemos que construir entre todos. Entonces vamos a pasar en primer momento. En esa hoja blanca, blanca rayada, blanca cuadriculada, vale. Solo que el blanco nos dejamos ver mejor después en lo digital. Les invito a ilustrar. Revisando sus propias biografías y pensando en qué recursos digitales o no, pero particularmente digitales, decidieron incorporar en sus prácticas de enseñanza. Es una ilustración y no pueden usar palabras. A lo sumo algún símbolo, letras, en lo posible no. ¿Sí? ¿Se animan? Cinco minutos. Tienen que ilustrar, en relación a sus propias biografías, cuáles son el o los recursos que han decidido incorporar en sus prácticas de la enseñanza. Cinco minutos corriendo ya. ¿Sí? Después a esa ilustración le vamos a sacar una foto y la vamos a compartir en un muro colaborativo. Y además en ese muro después vamos a hacer otra cosa, ¿eh? Así que no, no se lo pierdan. Ya en un ratito lo vamos a compartir en el chatró. Cinco minutos para pensar ilustrando. Pueden tener abierto el audio. Pueden pensar en voz alta. No pueden maldecir a la profesora. Editado luego. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. ¿Hay alguien que esté itinerando? ¿Entonces no puede limpar? ¿O están todos y todas más o menos ubicados en algún espacio? Gracias por ver el video. Ivana dice que ubicada en la dificultad, no, o en la facultad, dificultad, tarea, dice. Ubicada en la dificultad, tarea. Ah, sin cámara pero escucho y veo. La difícil tarea que nos viene. El autocorrector no nos ayuda. Ah, no, no. ¿Qué tema, no? Ilustrar. ¿Cuánto hacen los profesores que hemos dejado de ilustrar nuestras pizarras en las aulas? Porque las pantallas digitales nos empezaron a ganar el escenario, ¿no? De las paredes, del aula presencial, del aula virtual. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias. Y una pequeña cosa. Tienen que sacarle una foto a ese dibujo. Si quieren lo pueden firmar. Y lo vamos a compartir, esta imagen, la vamos a compartir en el Padlet que les compartimos recién en el chat. Si alguien tiene la aplicación de Padlet en el celular, la va a resultar más sencillo. Gracias. Estoy subiendo la imagen al revés, así que la voy a girar y la voy a resumir. Ahí voy compartiendo la pantalla, así nos vamos viendo. Ver a Arely, los de por aquí. Tienen que entrar, usan, fíjense, yo les voy mostrando en pantalla, tienen el simbolito del más abajo y desde allí empiezan a operar para agregar imágenes. Es una forma de adjuntar de nuevo tipo que nos han dado las tecnologías digitales. ¿Cuánto tiempo, no? Aunque no les parezca lo que estamos ensayando, es con un ejercicio muy simple que ha sido de ilustración y de lo que Bruner llama externalización, poder ver qué estamos pensando, lo que lleva trabajar cuando hay una consigna que tiene un sentido. Fíjense que ya vamos casi 11 minutos. Los que son del campo de la enseñanza, de la matemática, de la física, de las exactas, siempre es un ejercicio didáctico que todos nos disponen. ¿Cuánto tiempo lleva resolver un ejercicio? ¿No? Piensen cuánto tiempo lleva. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno. Pensar en recursos, tenemos aquí la primera pista, nos lleva a pensar en tiempos. Que son tiempos de producción, tiempos de compartir, tiempos de pensar, ¿no? Bien, ahí van apareciendo. Fíjense que hay algunas personas que quedaron como anónimos. Si quieren poner el nombre, aunque sea, lo editan con los tres puntitos que están allí al costado y agregan sus nombres. Para no hinchar a los de la casa. Contame, a ver, esperen que les guste. Laura, Laura, ¿pudiste hacer el ejercicio? No, te voy a... Que ahora me jorobaron con los anónimos, no sé. A ver. Hola, perdón, ¿soy yo? Sí. No sé si hay más de una, Laura. Buen día. Dale, Laura. Yo me incorporé justo tarde, porque salí de una clase, así que estoy dibujando. Me perdí un poco la consigna, pero lo estoy haciendo medio de forma libre. Igual también pensé en relación a la música, en relación a recursos virtuales como YouTube, Zoom. Bien. Pero vamos a dibujarlo. Marcela, ¿tenés ganas de contarnos? Marcela, ¿no? ¿Querés contarnos qué dibujaste? Marcela, ¿estás por ahí? No está. Estás noteada, Marcela. No te escuchamos nada. Ahí está. Ahora, no encontraba el micrófono. Perdón. Porque hiciste el día. Contarnos qué graficaste. Bueno, yo grafiqué los recursos que usamos en el aula virtual. Usamos el H5P, por eso puse la sigla. Usamos muchos graficadores. Nuestras clases y en el aula virtual. Calculadora. Foros en el aula virtual. Y, bueno, eso básicamente. Graficadores, el H5P, el aula virtual y la calculadora. Eso es básicamente lo que utilizamos. Gracias, Marcela. ¿Alguien que se ha denominado... ¿IQ qué será? ¿Algún Ignacio o no? ¿IQ quién es? Ivana Cuarati. Ivana. Soy yo, soy yo. Ahí también. Contanos, ¿qué hiciste? Bueno, nosotros trabajamos con esto, digamos, en el aula. Esta actividad la trabajamos como prognosis, proyectual. Pensar la idea, digamos, de un problema de arquitectura. Y, bueno, trabajarlo desde distintos conceptos. Y un poco fue eso lo que quise contar. Ajá. Conceptos. Entonces dibujaste vos. Marcela nos presentó... Conceptos a partir de una idea, ¿eh? Bien. Esperá, espera que se me... Que me estoy olvidando de tomar nota yo. Quiero ver... Ay, es que cuando van agregando se me mueven. Esperen que recién había visto uno. El de Alejandro Becaria. Becaria. Becaria, Becaria. Perdón, no sé cómo es. Hola, Alejandra. Hola. Buen día. Hola, toca yo. Yo lo pronuncio Becaria, pero lo escribo sin acento, ¿viste? Así somos. Bueno, yo no sé, me contactabas porque querías que te explique un poco lo que hice. ¿Qué es lo que dibujaste? ¿Qué dibujé? Bueno, no hay peor cosa que incitarle a un viejo a que sea autorreferencial, ¿viste? Entonces yo tomé esta idea tuya de la biografía y no sé si te interpreté bien, pero un poco lo que represento ahí es una herramienta de trabajo muy típica en biotecnología, que es en la carrera donde yo me desempeño como docente, acá en la Facultad de Bioquímica, y que también sirvió esa herramienta para, bueno, para formarme un poco en toda esta disciplina, ¿no? Entonces, bueno, hice esa representación que es algo común, que le mostramos a los chicos, a los estudiantes, donde se interpretan distintos fenómenos y procesos microbiológicos, fundamentalmente. Es un bioreactor, un fermentador. Es un bioreactor, exactamente. ¿Qué escribiste arriba? ¿Qué dice arriba? No, arriba es la consigna, para no olvidármela y para que me quede el archivo guardado, sino también los viejos tenemos mala memoria, exactamente. Los más experimentados, Alexander. Sí, también. Los más experimentados. Lucio, ¿querés compartir lo que dibujaste? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Lucio. En nuestro caso yo soy docente de química, también en la Facultad de Bioquímica, igual Ale, en primer año, nosotros lo que más usamos son, empezamos a tratar de incorporar, yo hice varios talleres ya con ustedes, el uso de las herramientas H5P para poder intervenir, los videos de las teorías que están dentro de YouTube, también por eso puse la referencia, algunas guías de trabajo para trabajarlas también mediante los diferentes recursos que ofrecen H5P, y trabajamos mucho en el laboratorio con el celular, para ir y venir entre las experiencias del laboratorio y podernos sumar con algunos videos, guías o demás para trabajar dentro del propio laboratorio. Bien. Eso sería más o menos lo que nosotros hoy estamos trabajando. Arely y Soledad, ¿cuentan que las dos pusieron música y claves de Sol dando vuelta? Creo que estoy mirando, si no me estoy perdiendo algo más. Hola, sí, bueno, en lo personal a mí me encanta trabajar con podcast, yo soy profe de lengua y literatura, y siempre que abordo algún texto literario me gusta acompañarlo con música y sonidos, sobre todo para fortalecer la identidad de ese texto, las voces de otros autores también, así que bueno, es un recurso que uso mucho. Muy bien. O sea que eso que está en el costadito son como libritos, ¿o qué son? Sonidos. Ah, sonidos. Ah, bueno, en mi lenguaje los códigos están... Soledad, que también pusiste una clave de Sol. Sí, porque he incursionado por el tema respecto a la introducción de la música como disparador para el trabajo de algunos contenidos y además para trabajar experiencias, particularmente en física, una nueva incursión que estoy haciendo ahora es el espectro electromagnético musical, ¿está bien? Entonces, el espectro electromagnético musical tiene que ver, por ejemplo, con trabajar las longitudes de onda, pero musicalmente. Entonces, debemos buscar canciones que trabajen sobre esa situación. Es lo último que he hecho y bueno, aparecen cosas interesantes porque viste que la longitud de onda de los 5.700 ángulos. Ahí sale, ahí sale la fística. Puede ser Yellow Sound Marine, después, por ejemplo, verde, puede ser el color, el verde esperanza, la pollera amarilla, y aparecen un montón de colores, violeta, ¿está bien? Y entonces aparecen un montón de canciones. Y bueno, la última incursión que hice fue sobre trabajar contenidos musicales para trabajar conceptos de física, y en termodinámica también tengo algunas experiencias interesantes, además del desarrollo de la introducción de algunos contenidos, en la evolución histórica de los conceptos, por ejemplo, con algunas canciones que tienen que ver para iniciar la discusión. Así que bueno, por ahí, por eso es que te puse de YouTube. Y quiero tomar dos casos, uno para que los compartan desde la oralidad. El de Anita y el de Romina. Anita, que presenta un merengue, y Romina, vayan tratando, ustedes van viendo la pantalla, y Romina, que presenta alguna cierta linealidad. Cuéntenme las dos, porque las dos llegan a algo así como, wow, maravilloso. ¿Premio y el otro es una idea o qué? Romina en el tuyo. No, escúchame. Va Romina primero, después Anita. Ahí está. Ah, bueno. Sí, en realidad, lo que quise un poco graficar es cómo, por lo menos desde mi experiencia, docente y de gestión, cómo muchas veces el soporte definió la propuesta, y por lo menos para mí es innegable que en mi recorrido, esa inquietud, digamos, por los distintos soportes o medios disponibles, iba un poco definiendo las posibilidades de desarrollar, digamos, una idea adentro de un espacio de intercambio, y cómo esa progresión al día de hoy termina variando, y convirtiéndose en algo inverso, porque hoy en día es el concepto lo que prima y la multiplicidad de medios, soportes, recursos, hacen que sean infinitas las posibilidades para desarrollar ese concepto. Entonces, hoy en día, en realidad, lo único que importa, por lo menos desde mi visión totalmente subjetiva y personal, es el concepto sobre el que querramos trabajar. Los formatos, los soportes van a ser múltiples e infinitos. Anitta, disculpen que corte, porque empiezan a avanzar, pero bien. Yo cuando nos pusiste a pensar, obviamente pensé, pensé en la materia presencial, incluyendo todas las herramientas también que tenemos a partir del uso de las aulas virtuales, y cuando me quise poner a pensar en todo lo que uno usaba y todo el entramado que hay en la pluralidad, bueno, puse la copita esta porque hay que pensar, o sea, si bien uno en el devenir de los días usa un montón de cosas y va mechando e intercalando, no hay que perder el objetivo y por eso puse la copa, pero en el resultado final y demás, de que por eso era la copita, no sé qué habrás pensado, de no perder de vista el objetivo, obviamente. Fíjense que en esa matriz que hemos podido ilustrar colaborativamente, esto que hemos logrado en esta imagen que queda de fondo, que queda como representación de lo que están pensando cada uno y cada uno de ustedes en relación a los recursos, nos abrió entender que cuando uno habla de recursos para la enseñanza, fíjense, lo que nos está mostrando este muro son las múltiples representaciones que tenemos sobre la idea de recursos. Muchos de ustedes han traído recursos que están asociados a sus disciplinas de enseñanza, en el campo de las disciplinas proyectuales, en el campo de, esperen que ya me olvidé, termodinámica, era Alejandro, ya me olvidé que es lo que estaba enseñando. Dale, dale, abrí tranquilo. Biotecnología nos trae, tomé el caso de Soledad y Areli, porque las dos asociaron la idea de recursos a la musicalidad, a las armonías. Areli, desde un enriquecimiento de la propuesta de enseñanza, planteando textos alternativos, Soledad, como también trabajándola desde las disciplinas. Entonces, fíjense que hay una asociación muy fuerte cuando nosotros pensamos, estoy haciendo una focalización. La enseñanza, tanto en términos de las disciplinas, que aparecieron, fíjense los dibujos de cada uno, como el enriquecimiento de la enseñanza, y hay una tercera pata que aparece también en todas las que empiezan mostrando el artefacto como dibujo, que tienen que ver con las mediaciones de la comunicación diga. Fíjense que si uno ahora mira los aparatos que figuran en esos dibujos, no los sentidos, los aparatos que aparecen en esos dibujos son múltiples. Son múltiples las tecnologías que aparecen y son múltiples las representaciones que nos permiten esas tecnologías, ¿no? Entonces, ahí hay una primera pista. El escenario digital, y por eso en la invitación que hicimos a este taller dijimos, pensemos qué quiere decir diseñar para la enseñanza, ese es nuestro foco, en el espacio digital, que es aquel que nos reúne en carreras a distancia, carreras presenciales, en espacios de educación remota, en cualquier tipo de mediación de esa comunicación didáctica. Entonces, lo que vamos a apuntar es a tratar de construir una metodología de cómo, bueno, cómo podemos pensar esos diseños de la enseñanza, que fíjense, ya nos están apareciendo dos campos que se reúnen, el didáctico, perdón, tres, el didáctico, el disciplinar y el comunicacional. El comunicacional es la dimensión, y voy a ir tratando de como poner en encuadre en relación al diseño, la comunicación y plantados en pensar las tecnologías como mediación tecnológica, es decir, lo que nos sucede mediante ellas, nos permite pensar en el diseño, ya no solo como cómo diseño el recurso, cómo me paro ante la tecnología, cómo elaboro una interfaz, sino en pensar qué experiencia se provoca mediante esa tecnología. Y también poder distinguir que la forma de la tecnología, la forma, por eso traje biotecnología, traigo literatura y traigo física y traigo las disciplinas proyectuales que son las que me aparecieron en la oralidad, pero hay mucho más reflejado en los dibujos de ustedes, ¿no? Si yo ubico en el diseño la forma, pero la forma en la potencia que me da ese recurso y empiezo a pensar qué tipo de función me otorga para la enseñanza, es donde estoy generando una línea de apropiación pedagógica de la tecnología, de la mediación tecnológica y de cómo voy a diseñar. Entonces empiezo a correrme de pensar en el diseño del recurso, y ahora voy de dónde nuestra cabeza está parametrizada con el diseño de, a qué tipo de experiencia formativa, en esto estamos, en la enseñanza, en la educación superior, qué tipo de experiencia formativa se provoca mediante esa decisión. ¿Sí? Segundo ejercicio. Ustedes abajo de cada uno de esos dibujos tienen la frase añadir comentario. ¿Sí? Vayan pensando qué tipo de decisiones toman en relación a la inclusión de esa tecnología. Pero eso lo vamos a hacer dentro de un ratito, ¿no? ¿Con qué nos encontramos en esta graficación, en esta expresividad común del padre? Esperen que tengo que compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué recuperamos? Si nos abstraemos y miramos todas las tecnologías que graficaron, este dibujo es como esa maraña, por eso cerré con el de Anita. El de Anita quería representar esto. ¿Qué hacemos en todo ese mundo de tecnologías que tienen, que están pensadas para diferentes funciones, las tecnologías? Desde su propia agenda, pero también empiezan a modificarse cuando nosotros tomamos decisiones sobre esas tecnologías. En esa matriz inmensa que aparece de caracterizaciones de las tecnologías, hay unos acrónimos que remiten a las funciones que se le otorgan a la tecnología. Tecnologías de la información y comunicación, tecnologías pensadas para el aprendizaje y la construcción de conocimiento, lo que se dice, en el campo de las tecnologías se habla de las TACs, cuando una tecnología está orientada para el aprendizaje y la construcción de conocimiento, ¿no? Sería la, a ver, lo pongo en un ejemplo, Moodle, que es la base de todas las aulas virtuales que tenemos en la UNL, es una tecnología conectiva, es una plataforma informática que nos permite trabajar con información y comunicarnos, pero el sentido de la plataforma está fuertemente ligado a generar un ambiente de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué sé yo? YouTube es una plataforma que tiene que ver con crear una red social audiovisual. En todo caso, es una tecnología, es una plataforma asociada a la información y comunicación, pero tiene otro sentido. Entonces, son elementos para ir mirando, bueno, ¿para qué se han creado ciertas tecnologías? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son los sentidos? Y ahí es donde nos empezamos a encontrar en esta tríada que está escrita por aquí arriba, la forma, la función y la apropiación. Las tecnologías tienen una forma, tienen una forma de creación, tienen una forma de ser operadas. Me olvidé en el ejercicio anterior de que cada uno repase lo que implicó compartir una infovisualización ilustrada. Algunos estaban en el celular, lo hicieron rápido. Otros estaban, están trabajando, están mirando en pantalla, producen en el papel, tienen que fotografiar, tienen que mandarse al mail. Digo, hay todo un proceso de producción que me revela todas las funciones que me dan ciertas tecnologías. Y en el espacio digital se juntan todos. Si cada uno de nosotros hiciésemos un registro que se llama, que se llama registro de lo que hacemos, eso lo estudia la antropología, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas los humanos? Y por eso este microtaller está orientado a nuestras prácticas, no a las tecnologías, sino cómo se interpelan, cómo se modifican nuestras prácticas de diseño de la enseñanza cuando incorporamos la mediación tecnológica. Voy con la tercera categorización, las tecnologías que se denominan del empoderamiento y la participación. Son aquellas tecnologías que me permiten visualizar la palabra, la participación colectiva, ¿no? Y eso fue lo principal que traen las redes como tecnología. Que no quiere decir que tengamos que usar Facebook a nuestras clases necesariamente, pero entenderlas de ese lugar. ¿Qué tipo de función nos podría otorgar en términos de la dimensión educativa? En ese escenario, en el que estamos, en este espacio digital, también las tecnologías nos otorgan un sentido de diseño, ¿sí? De diseño. Nosotros entre todos estamos diseñando este microtaller. Entre todos diseñamos el muro. El muro, como muro, tiene una forma. Es una plataforma que nos permite hacer ciertas cosas, que lo administra cierta empresa, y nosotros lo tenemos disponible porque tenemos la licencia educativa, y nos permite diseñar en forma conjunta. ¿Qué diseñamos? Mostramos nuestros pensamientos en relación a los recursos y al enseñamiento. Esa es la experiencia que generamos mediante el uso de este muro. No es algo que quedó ahí, quedó para evaluar, a ver si entregaron el trabajo, que también lo usamos para hacer. También en el espacio digital nos encontramos con una serie de tecnologías que nos son casi invisibles. Las tecnologías que permiten que nosotros nos encontremos, que son las tecnologías organizacionales. ¿Cómo nos convocamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos comunicamos para estar hoy en este lugar? ¿Qué tecnologías hemos desarrollado las instituciones, que son las CEDES, que aparece ahí, para que nosotros podamos hoy estar transitando esta experiencia formativa? Y hay otro plano que tiene que ver con la cuestión de la infraestructura, que tiene que ver con reconocer que para que el espacio digital se constituya, hay unas tecnologías que yo siempre lo llamo el plano de las tecnologías duras que hacen posible la experiencia formativa. Digo, toda esta matriz de pensar las tecnologías, tomar un poquito de distancia de cómo armo un buen apunte para que el trabajo práctico se exprese bien y lo tengo guardado en mi computadora y no se lo muestro a nadie porque es mi creación, convive en un escenario de altísima visibilidad. Pero esa visibilidad o no tiene que ver con qué tipo de diseños establecemos para la enseñanza. Entonces, la invitación es a mirar la tecnología desde esta triple entrada. Por un lado, comprender la tecnología en sí misma. ¿Sí? Comprender si estoy usando una aplicación de internet, si estoy usando una tecnología que se encuentra en un laboratorio, ¿para qué la estoy trabajando? ¿Qué tipo de función me da como tecnología? ¿Pero qué puedo hacer con ella? Que es el plano de la apropiación, ¿no? ¿Cómo miro? Si miro inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es su forma? ¿No? La inteligencia artificial es todo lo mismo, la inteligencia artificial generativa, es todo lo mismo. ¿Me generan las mismas prácticas? ¿Cuáles son las funciones intrínsecas de la tecnología, pero cómo me apropio en términos de el marco tecnopedagógico donde estoy decidiendo? Esta invitación a metodología, que es una metodología casi para pensar y diseñar después, la puedo cruzar desde el aparato celular hasta el aparato videoconferencia. Una videoconferencia, fíjense nosotros hoy lo que está pasando, en este momento estamos viviendo una experiencia síncrona, formativa de capacitación. Esta videoconferencia nos permite compartir pantalla, nos permite vernos a todos, algunos pueden hablar, están contando que están desde la escucha, pero no desde la imagen, otros que sí pueden mirar, pero no pueden hablar. hay cierta configuración de la interacción que se da por las funciones que nos da la tecnología, pero fundamentalmente por cómo decidimos usarla. Videoconferencia, formato, para hacer clases síncronas, que se graba, que es una función que tiene la plataforma, genera otro tipo de apropiación por parte de las personas, donde se convirtió este espacio experimental de taller en un recurso para mirar. Se convirtió en otro texto cuando yo grabo la videoconferencia. Pensemos en nuestras clases. ¿Es lo mismo, sucede lo mismo en términos de interacción didáctica si yo estoy generando un espacio interactivo provocado, diseñado, donde genero cosas, que un estudiante que se convierte en espectador de algo que sucedió? Tengamos cuidado con eso. Fíjense que estoy hablando de un instrumento, de un artefacto, de una tecnología que hoy está prácticamente naturalizada, sobre todo en educación superior. Yo soy muy cuidadosa con pensar la videoconferencia o el espacio síncrono en términos de educación superior. En otros niveles hay que volver a mirar qué está pasando. Entonces volvemos a pensar, pucha, a ver, esto queda grabado, bueno, pero yo soy profesora y me salen algunas expresiones que no son de lo más académicas, el pucha queda más o menos ahí, pero no importa. Entonces cuando yo decido trabajar, bueno, listo, esta clase la doy, esta clase la doy usando videoconferencia, ¿qué implica esa decisión en términos de la experiencia formativa que estoy provocando? ¿Cómo acompaño esa videoconferencia cuando después la grabo y la interacción pasa al plano asíncrono? ¿Qué va pasando? Porque el proceso sobre el que yo estoy diseñando esa experiencia formativa es de aprendizaje, no es de consumo de contenidos. Esa es una pista para pensar esos escenarios. En esa maraña de tecnologías posibles, en el escritorio de los actores, de cada uno de nosotras, de nosotros cuando estamos diseñando, podríamos pensar que al menos en su forma, en su forma, se organizan de esta manera. ¿Las pueden reconocer? Yo misma levanté la mano o alguien levantó la mano y me quedó pegando. De mi invasión de manos. ¿Alguien quiere compartir algo mientras yo bajo la mano? Levantaste la mano. Sí, perfecto. ¿Alguien quiere compartir, alguien quiere reflexionar? ¿Alguien quiere ven esta situación o no? O, mirá vos, o nunca la había pensado, o la tengo que volver a mirar. ¿No? ¿No? Tiene mucho que ver con nuestra escuela de la didáctica, si se quiere, clásica. Pensar las tecnologías como la herramienta que apoya lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, es como que la herramienta está ahí y genero alguna cosita, algún material didáctico, algún apunte. Hoy, las tecnologías digitales nos empiezan a interpelar desde la idea ecosistémica, desde la idea de ambiente, ¿no? Hoy, la experiencia formativa sucede en un escenario transmedia, que es la tercera categoría que aparece aquí en esta pantalla, ¿no? Hoy, cuando yo digo transmedia, vuelvan al ejercicio anterior. piensen todas las plataformas que tuvimos que usar para poder publicar nuestras imágenes, donde esa plataforma digital, recintual, también es una plataforma transmedia. Tuvieron que ilustrar, dibujar, usar colores, que tuvieron que ver con expresar su pensamiento. Es lo que más tiempo llevó. Después tuvieron que producir, tuvieron que fotografiar con un dispositivo, colgar la imagen, usar otra aplicación, conectarse, usar internet, ¿sí? Hay esas microcapas que van apareciendo, también tiene que ser diseñada desde el plano de la enseñanza. Tenemos incorporado y naturalizado que la lectura, lectura que es la capacidad, la habilidad clave para cualquiera de los campos de enseñanza que estamos atravesando, esa lectura hoy es transmedial, no es lineal. No estudian solo del manual, estudian del manual, del manual dado vuelta, de lo que le contó el otro, de escuchar videos en YouTube, de ir a otra cátedra, de moverse, hay un escenario que es de nuevo tipo, ¿no? Donde se encuentran todas estas tecnologías en sus formas. Plataformas LMS, que son las plataformas de base para generar, por ejemplo, las aulas virtuales, que se encuentran con dispositivos de todo tipo. Dispositivos, cuando digo dispositivos, son los dispositivos, el artefacto, más todas las aplicaciones que portan, ¿no? Entonces, para sacar una foto, yo, fíjense que ni pensamos si la persona tiene celular o no. ¿Alguien no tiene celular y sacó con la cámara de la computadora? ¿No? ¿Vieron cómo naturalizamos la disponibilidad de dispositivos? ¿Sí? Entra al aula virtual. Ajá, el estudiante no sabe el usuario, no sabe la, 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 yo hice un hermoso diseño y nadie entra. Es una perspectiva que tiene que ver con cómo comunico esa enseñanza. La web 2.0, la 3.0 en su dimensión semántica nos ofrecen millones de aplicaciones. ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo la miramos? Cada aplicación, cada recurso que quiero seleccionar. ¿Qué decisiones tomo sobre ese recurso? Son decisiones didácticas, son decisiones disciplinares, son decisiones pedagógicas, son decisiones comunicacionales. Hoy el aula virtual es una decisión de comunicación didáctica, se juntan dos cosas. La videoconferencia la puedo mirar desde ese espacio de apropiación. Entiendo la videoconferencia como el espacio de comunicación didáctica, pero, por ejemplo, si estoy enseñando física, necesito conectarme con otras aplicaciones, necesito conectarme también con la música que nos trae Soledad y sé que anda haciendo libros de cuentos y alguna otra cosa que te he escuchado por ahí dando vuelta con otros textos. La maraña que nos trae la tecnología digital es pensar en nuevas textualidades y cuando pienso en nuevas textualidades también tengo que pensar en cuáles son las condiciones para apropiarnos de esas nuevas textualidades. ¿No? Entonces, la primera conclusión, incorporar un recurso digital me genera una nueva materialidad. Materialidad, para los que venimos de la antropología, quiere decir es esto, es cómo se representan las prácticas para nosotros culturales académicas. Fíjense que infovisualizamos, contamos nuestra historia, todo mediado por tecnología. ¿No? O sea que las tecnologías individuales generaron un meta entorno educativo que expandieron, que expanden, que experiencia formativa expanden, la que nuestras cabezas funcionan como clásicas. ¿Sí? La expanden. Aquí en un muro horizontal cada uno de nosotros pudimos publicar nuestro pensamiento. Estamos expandiendo este plano de externalización. La primera pista con la que nos quedamos es que tenemos que, si podemos pensar desde esta metodología de diseño, de proyectar la enseñanza, una tecnología, la miro, forma, función y modo de apropiación, ya no nos incorporan un material didáctico necesariamente, sino que nos despliegan un entorno social, cultural, institucional, pedagógico y ya me faltó una palabra, de comunicación. Entorno social, bueno, está dentro del cultural pero no importa, faltaría el comunicación, social, cultura, institucional, pedagógico y tecnológico. ¿Sí? Entonces empiezo a mirar diferente en el plano micro, en el plano de la enseñanza de la disciplina, pero también en el de la comunicación didáctica. ¿Sí? Ya no estoy agregando la videoconferencia grabada para. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto que sucede en la videoconferencia en términos de interacción y qué tipo de interacción sucede cuando incorporo la videoconferencia grabada? ¿Sí, sí? Me fui a ejemplos que hoy son súper clásicos, pero me parece que por ahí no los problematizamos. ¿Les parece o no les parece? ¿Quieren compartir algo antes de pasar al segundo ejercicio? Pues si no, me aburro yo. Cuéntenme. ¿Qué les queda de este primer momento? Pueden hablar todos y todas, Cedit puede hablar también. Bueno, esperemos que haya quedado para otro momento. por ahí lo que el análisis que vos vas haciendo, ¿no es cierto? Quizás muchos los tenemos como incorporados de una manera inconsciente, ¿no? A lo mejor no sabemos hacer este análisis pormenorizado, me refiero un poco también a eso de las capas que vas hablando y es como que lo trabajamos intuitivamente para absorber esas tecnologías, para abordar. Y bueno, aprovecho entonces, no sé si lo vas a lo mejor a desarrollar después, pero en relación al título, ¿no es cierto? del microtaller, si es para vos realmente una dicotomía, un dilema, el hecho de la experiencia por un lado como segregada, ¿no es cierto? de los recursos, claro, Sí, yo creo que la pregunta y mientras vamos charlando las invito a pensar este segundo momento y que tiene que ver y ahora voy a Alejandro con tu preocupación o tu invitación a repensar la pregunta. Mientras tanto, en cada imagen que ustedes compartieron, traten de sintetizar si pudiesen contar sobre qué decisiones toman para incorporar ese recurso o experiencia que ilustraron. Si pudieron identificar cuál decisión fue la más fuerte. Pueden usar, no tienen que escribir, redactar, pueden usar como tipo palabras clave, ¿no? Exploración, mostrar, tómense tranquilos ese tiempo para pensar si yo tuviese que hacer una nube de palabras de mis decisiones sobre el recurso, ¿cuáles serían? Y vayan compartiéndolas ahí. Y yo vuelvo a la pregunta que me trajo Alejandro, esta idea de problematizar sobre el recurso tecnológico que incorporo o que injerto digo yo a veces a la enseñanza tiene que ver con corrernos de una posición tecnocrática que muchas veces con las nuevas tecnologías que van apareciendo o las nuevas posibilidades de las tecnologías porque en realidad por ejemplo voy con inteligencia artificial para salir del eje de la videoconferencia o del aula virtual que son las tecnologías más clásicas o usadas para enseñar la inteligencia artificial no es nueva en su forma digo para pensar el pensamiento metodológico de ese diseño ¿no? Ahora lo que cambió de esa tecnología son sus funcionalidades en realidad la funcionalidad de disponibilidad todos desde el celular todos absolutamente cualquier persona que sepa usar un celular y sepa crear su usuario utiliza podría utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial ¿no? Nos volvemos nos volvemos a concentrar en la agenda de ay cómo se usa cómo la cómo la meto el otro día en una charla decía bueno y cómo meto yo la inteligencia artificial en la enseñanza secundaria yo decía bueno primero pensá que no es un nuevo aparato no es una notebook que la traes la meto ¿no? sino volvamos a pensar que se provoca en la experiencia formativa porque estamos incluyendo esa tecnología con algún sentido y si no le encontramos sentido no le incluyamos sería la sería la pista ¿no? entonces en esa metodología de triangular forma función y los modos de apropiación qué decisiones tomo para incorporarla estamos tratando de construir una forma de pensamiento proyectual sobre la experiencia y no sobre el recurso el punto es que también tenemos que entender el recurso para poder diseñar porque si no somos operadores de esas tecnologías y no le otorgamos el sentido pedagógico pero de ahí va esta puesta en buena atención de cómo ubicamos los recursos digitales que fíjense que además hoy ya no hablar de un recurso digital puede estar hablando de un medio de un hipermedio o de un escenario transmedia ¿no? entonces ya es hasta y si no y puedo identificar esa dimensión de la forma no puedo operar con eso es como ir a la materia prima ¿no? lo que pasa es que en educación nuestra materia prima es generar itinerarias de aprendizaje construir conocimiento y la formación ciudadana si yo voy por ahí así está enseñando biotecnología o sociología o disciplinas proyectuales la forma de pensamiento tecnopedagógico requiere que podamos amasar esa forma de las tecnologías ¿no? y por eso es este ejercicio ¿qué decisiones tomo al diseñar nuestras fíjense que ya ya empecé a incorporar ya nos corrimos de la idea de mero recurso si no estamos pensando ese recurso que graficamos en términos de qué práctica de la enseñanza genero de qué itinerario de aprendizaje posibilito o qué experiencia se provoca vuelvo para la experiencia que se provoca en una videoconferencia es un espacio formativo esa es la experiencia un espacio formativo y este taller es distinto a una conferencia que puedo dar por videoconferencia con la misma tecnología en un ciclo de conferencias ¿sí? donde no me estarían importando qué nos está pasando tras la pantalla y donde la invitación a hacer público nuestro pensamiento tendría otro sentido ¿sí? vuelvo al muro a ver en qué andan ¿pudieron encontrar pudieron etiquetar las decisiones? a ver esperen que tengo ahora tengo un tanto francés ahí todo en mi tiempo bien por ahí apareció ¿alguien no pudo etiquetar? a ver chicas ustedes están mirando el chat porque veo que tengo ahí alguna cuestión para compartir sí tengo un comentario de Ivana dice que Ivana está pensando en el desafío de poder mantener las experiencias ricas en recursos tecnológicos e interfaces y en el proceso de diseño y sentido en la presencialidad bien genial tiene que ver con reconocer ¿qué nos pasó con las con las decisiones? cuéntenme ¿qué nos pasó? ¿fue más fácil o fue más difícil pensarla? ¿pueden tener los micrófonos abiertos? tuvo poquita más fácil pensarlas más fácil pensarlas y escribirlas que graficarlas ¿salieron rápido las decisiones? ¿pudieron identificar rápido las decisiones? Sí no sé si será propio de mi disciplina proyectual creo que a mí me costó mucho menos dibujar que pensar en poner tres silónimos además de que no puedo entrar al padel desde el celular no sé por qué pero pero bueno a mí me resultó mucho más fácil después entrar y compartir lo que te haya lo que te haya parecido ¿no? fíjese que cuando uno una quiere compartir la decisión sobre la que define sobre la sobre la que tomó la incorporación de ese recurso aparecen otra vez una diversidad así como la maraña de tecnologías que vimos son la maraña de decisiones y cuando hablamos de experiencia formativa lo que nos reúne es la diversidad y la heterogeneidad y en eso vamos con romper con el discurso tecnocrático el discurso tecnocrático nos diría bueno total se puede usar el aura híbrida sí total total para qué total sí no me importa lo que está pasando y tengo cinco estudiantes o setecientos es lo mismo ¿no? hay hay otro plano que no tiene que ver con la posibilidad tecnológica sino con el modo de apropiación que se inscribe en ese tipo de decisiones que tomamos ¿por qué lo incorporo? de nuevo las decisiones pueden ser pedagógicas didácticas pueden ser disciplinares por eso muchos de ustedes trajeron recursos que tienen que ver con sus disciplinas y fundamentalmente terminan siendo comunicacionales didácticas ¿sí? ese es un aspecto que está poco trabajado que es cómo comunico los saberes y cómo comunico los itinerarios de aprendizaje que estoy promoviendo ¿no? donde el otro la otra persona también tiene esa posibilidad de de compartir de expresarse de externalizar diría Bruno y por medio de qué lo hacemos ¿qué son todas estas imágenes y todas esas palabras que aparecen en en el Padre? ¿qué estuvimos haciendo todo el tiempo? tomando decisiones tomando decisiones ¿y qué más? ¿qué compartimos? ¿qué es esta imagen que nos dio el Padre que nos está dando la videoconferencia? son ideas ¿qué es? ¿qué es? ¿ideas? ¿experiencias? ¿qué está estructurando? un entramado ¿un entramado de qué? de ideas de saberes de experiencias de prácticas de experiencias de prácticas diferentes reflexionamos cómo llevar a cabo las prácticas de enseñanza y aprendizaje sobre todo las decisiones que tomamos para diseñar nuestra enseñanza bien segundo punto todo eso ¿cómo lo materializamos? todo eso que estuvimos haciendo ¿cómo se armó toda esta experiencia formativa? amo hacer esta prueba desde el compartir o sea, acá desde lo colectivo colectivamente pero ¿qué usamos para que sea colectivo? ¿cuál fue nuestro principal instrumento? la tecnología el papel primero el papel y el lápiz la escritura la oralidad seguimos a mí me gusta mirarlo a ver si esto nos ayuda y vamos con el segundo enfoque que queríamos compartir que son nuestros relatos lo que hicimos ahora para poder generar esta experiencia formativa fue propiciar una trama de relatos relatos orales relatos audiovisuales relatos que externanizan nuestro pensamiento entonces ese es el segundo enfoque que les queríamos compartir por un lado el que trabajamos recién el de entender la experiencia formativa mediada por tecnología pero por otro lado el segundo aspecto fuerte para pensar el diseño de la experiencia formativa es desde desde donde estructuramos estructuramos en el espacio digital esta experiencia y ahí nos ayuda a pensar el enfoque narrativo pensar que este escenario que estamos generando que es la base de esta experiencia está configurado por narrativas que son es la convergencia de todos nuestros relatos individuales de todos nuestros relatos ilustrados de todos nuestros relatos que aparecen por medio de un montón de etiquetas de palabras por relatos vorales que ustedes traen por un relato que está siendo estructurante de este taller que es la propuesta de enseñanza que armé pero hay una serie de relatos que tienen diferentes formas que les fuimos dando diferentes funciones y que nos permiten pensar en la apropiación del conocimiento la apropiación y construcción de conocimiento fíjense como que es nuestra materia prima y nos corre a través de esa mirada tecnocrática no sucede la experiencia formativa porque ustedes estén y yo y estemos todos en la misma pantalla ¿sí? sucede porque podemos darle un sentido a este encuentro de experiencias de encuentro de relato entonces ese es el segundo el enfoque narrativo habla de cómo representamos nuestras intencionalidades tecnopedagógicas nuestras intencionalidades tecnopedagógicas y el mejor instrumento que tenemos la mejor tecnología que tenemos es la narración ¿sí? hay mucho estudiado sobre narración para los que les interesa el tema el 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 teórico que nos ayuda a pensar porque es una idea de narración digo para la gente de letras que acá me pueden correcir y todo no es no son estudios narratológicos literarios sino la la narración en su sentido estructurante de la dimensión social y comunicativa de un grupo ¿no? desde desde esa mirada el autor que trabajo para para trabajar estas cuestiones por un lado Brunner Jeremy Brunner y Scolari que trabajan estas dos estas dos dimensiones pero eso lo dejamos como pista para que alguien que quiera seguir estudiando estos temas se puede se puede ir por ahí ¿no? pero tiene que ver con esto comprender que la experiencia formativa por un lado requiere un posicionamiento de unas decisiones y una metodología y por el otro encontrar como posibilidad esta idea de enfoque narrativo ¿se entiende? ¿más o menos? ¿sí? ¿cómo lo ven? ¿han pensado alguna vez en ese aspecto para pensar la enseñanza? ¿más o menos? ¿sin querer? lo hacemos como dijo ay esperen que tengo respecto al enfoque narrativo veo veo que hay una cuestión en el discurso y en cómo uno afronta algunos la enseñanza de algunos contenidos que definitivamente es central ¿está bien? respecto a esa experiencia que vos estás diciendo a colación porque no corresponde pero yo tengo una experiencia de física en cuentos cortos hago narraciones de cuentos para introducir un contenido y en una narrativa totalmente distinta como es un cuento bueno aparecen otras cuestiones otras experiencias y otros procesos de pensamiento ¿no? bien exactamente y eso es algo que por ahí inclusive miren les digo nosotros conocen que el grupo que trabajamos aquí en el centro de educación y tecnología y los que trabajamos en las cátedras de educación comunicación y tecnología tenemos una impronta fuerte de la producción de material educativo que es como la historia de la narración en educación a distancia y en ese plano uno empieza a encontrar que cuando uno empieza a pensar en la experiencia formativa que se provoca la idea lineal de un objeto es la que se rompe entonces estamos trabajando con esta idea de no pensar en un objeto digital sino lo que nosotros tomamos de otro de una idea de una plataforma que tiene que ver con pensar el diseño de la enseñanza en la virtualidad como un activo digital es algo que va cambiando algo que se va modificando todo el tiempo uno puede tener una intencionalidad pero se transforma con las decisiones sobre la tecnología o la mediación tecnológica y se transforma cuando sucede también la experiencia informática toda esta línea que estuve trabajando recién la podríamos sintetizar en esta pantalla cómo pensar la experiencia formativa nos hace pensar en el contexto de justificación dónde se sitúa esa experiencia que quiero diseñar revisitar los criterios los criterios de la tecnología todo este ejercicio que estuvimos haciendo cuáles son los criterios internos qué condiciones me establece también la tecnología pero cuáles son los posibles usos usos en términos de usos genuinos usos intencionados usos a partir del diseño puedo hacer de la tecnología donde la dimensión el otro enfoque que le atravieso es el enfoque narrativo de la comunicación es decir bueno lo que estructura esta gran narrativa que estoy pensando tiene que ver con las decisiones que voy tomando desde el enfoque desde este enfoque que es narrativo es un enfoque que no es tecnocrático el tecnocrático me diría haga lo que H5P le pide o haga lo que la videoconferencia le pide hablar a otros sin que me importe si están conectados o no están conectados o si hay una actividad en el medio por el otro lado entender que esas decisiones están se inscriben en un contexto de diseño donde hay reglas explícitas y reglas implícitas que las tenemos que reconocer esto lo vamos a dejar para otro para otro taller porque se nos está yendo bastante pero tiene que ver con decir bueno cuando uno incorpora una tecnología lo pongo en un ejemplo como para decir epa hay que mirar ciertas cuestiones en el proceso de pandemia se instaló que todos los niños niñas podían usar todas las aplicaciones de Google para la enseñanza y el aprendizaje inscritos por el contexto de pandemia ahora todas las aplicaciones de Google tienen como regla explícita que tenés que ser mayor de 13 años y si sos menor un padre tiene que dar esa justificación esto no se miró una regla de la tecnología explícita en general en las instituciones se hizo que los niños mientan en sus edades usen usuarios creen identidades no significativas o sea que hay algo que tuvo que ver con las dimensiones implícitas de la incorporación de esta tecnología que son las que nos tienen que preocupar como educadores corrernos de la idea de personas que consumen medios sino pensar en comunidades activas que sitúan sus prácticas en esas tecnologías pero ahí hay un paquete muy rico para trabajar quizás un poco más por el otro lado reconocer dónde fíjense dónde pongo el dónde y cómo suceden las experiencias y ahí puse habla presencial en lo virtual es solo la primera pista dónde suceden nuestras experiencias y cómo suceden nuestras experiencias también son determinantes de los diseños que hago y por otro lado poder reconocer en lo que uno podría denominar el contexto de apropiación el contexto de apropiación es la clase es el aula virtual para el grupo que me toca dar clases es la videoconferencia para escenarios combinados es qué pasa con mi clase cuando yo la cuelgo para 400 estudiantes que la ven desde un YouTube que no está bien trabajado cómo nos empiezan a aparecer señales siempre en términos de experiencias formativas previstas imprevistas emergentes o disrupciones disrupciones tecnológicas hoy hay miles estudiantes que recortan nuestros videos y hacen memes estudiantes que potencian el uso de una grabación porque pueden estudiar de otra manera pueden detenerse hay disrupciones la idea de disrupciones no todo sucede como esperamos que suceda sería como la y también que puede pasar que no pase nada que yo a mí me gusta pensar que no pase nada con alguna configuración que hayamos diseñado y también está la posibilidad de revisar ¿se entiende más o menos cómo es esta unión de los dos enfoques es pensar la dimensión del diseño de la experiencia formativa atravesado por el enfoque narrativo o sea no entender la tecnología solo en su forma sino en la función narrativa que le puedo otorgar y ahí es donde estoy traspasando un proceso de apropiación ¿sí? ¿vamos? ¿estamos? espérenme un minuto porque se nos fue mucho voy a ver si reconfiguro una cuestión el momento tres lo vamos a hacer para otro para otro bien ¿vamos bien? ¿van quedando pistas algunas? ¿sí? piensa en lo que han hecho los cursos los talleres ¿cómo cómo puede enriquecer la mirada desde esta perspectiva metodológica de pensar diseño de experiencia y el enfoque narrativo como ese escritorio de trabajo que tenemos los y quiero cerrar les debo una tercera parte que era ponernos a analizar casos pero nos va a llevar una hora y media más que es muy rico gente del CEDIT este taller son dos talleres en otro momento vemos cómo lo hacemos vamos a tratar de reconstruir lo que estuvimos revisando ¿no? la metodología de diseño educativo con tecnología ya no miramos la tecnología solo en términos de sus prestaciones sino la miramos desde esta 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 triple triple entrada ¿no? la forma la función en esa conjunción qué tipo de códigos me otorga para el escenario educativo qué tipo de lenguajes y cómo nos apropiamos y cómo se apropia la comunidad de práctica con la que opero con esa técnica esta es la primera pista ¿no? pensar cuando pensamos el diseño de experiencia formativa desde esta apertura la tecnología ya no la miro como el o intento no mirarla como el aparato sino qué posibilidades nos otorga comprendiendo su forma sus funciones su sistema de códigos ¿sí? cada tecnología tiene un lenguaje pensándolo como sistema de códigos piensen que a veces no es el problema de la maravillosa actividad virtual que le dimos sino que no estamos trabajando la alfabetización digital de nuestros estudiantes ¿no? o sea la idea del lenguaje nos hace pensar en los códigos posibles para mirar una tecnología y el cuarto plano es el plano de la apropiación ¿sí? ¿cuáles son los modos de apropiación de la comunidad de práctica en donde situamos esa experiencia formativa? la nuestra la de los estudiantes la de los colegas ¿sí? la de los externos lo de la familia que se mete dentro del aula de los estudiantes ¿sí? esa es es como una de las de las primeras resignificaciones ¿no? por el otro lado entender que la experiencia entender la noción de experiencia formativa posible de diseñar ¿no? qué hay tras las pantallas visiones decisiones una comunidad ¿no? qué hay en la pantalla multiexpresividad interacción simbólica conectividad y cuando digo conectividad no es conectividad de infraestructura sino conectividad social en términos de la interacción todo eso sucede en las pantallas ¿no? tengo que dejar de mirar la pantalla como otro recurso sino como una experiencia de nuevo tipo y hay una cuestión que es la para mí hoy la más crítica que es pensar lo que sucede más allá de las pantallas que en realidad es ese espacio digital que reúne la experiencia vital orgánica con la experiencia digital que tiene que ver con pensar los niveles de interacción socio-tecnopedagógica ¿sí? es la propuesta de enseñanza inscripta en un modo de interacción de nuevo tipo ¿no? entonces ya no es es videoconferencia lo mismo que le dé la clase presencial no estoy pensando en la interacción socio-tecnopedagógica esa interacción que se da en un ámbito de comunidad de práctica de educativa en nuestro caso que está mediado por una propuesta y por una tecnología la tecnología en perspectiva transmedia como venimos trabajando ¿sí? las tres dimensiones del oficio docente nosotros diseñando experiencia ya no somos vieron vieron que siempre digo que a los docentes se les fue como asignando adjetivaciones el docente facilitador el docente tutor el docente mediador el docente curador ¿sí? siempre es como que se adjetiva nuestra función ¿no? pero en realidad lo que nosotros vamos construyendo es una forma de entender cómo provocamos la docencia cómo provocamos la enseñanza desde la docencia ¿no? entonces a mí me gusta pensamos por un lado como artesanos digitales ¿qué quiere decir? la idea artesana que dice trabajo con una materia prima y voy haciendo lo que voy aprendiendo y lo que voy entendiendo que es la mejor práctica ¿no? entonces esa idea del docente que tiene que ser experto en tecnología digo vamos vamos soy experto en entender los procesos de aprendizaje vamos trabajando con el espacio digital con los recursos para provocar experiencias formativas desde este lugar ¿no? desde poder apropiarnos de cómo van sucediendo esas experiencias formativas por otro lado en términos de pensar la interacción fíjense que nuestra 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 actividad pasa de ser explicativa a esto esto es de Jensky más mío pero pero lo habla para otra para otro perfil esta idea de activador cultural el espacio digital requiere de una cultura académica de nuevo tipo una cultura académica híbrida no híbrida porque tenemos videoconferencia en nuestras clases sino porque maneja emergentes diferentes la heterogeneidad es el rango ¿sí? entonces en esa en esa a ver en esa trama de objetos digitales de objetos culturales los docentes empezamos a ser activadores culturales ¿de qué? de la cultura de construcción de conocimiento ¿sí? entonces fíjense cómo ahí también cambia la perspectiva tecnocrática esa frase ah eso te lo colgué en el aula bueno te lo colgué pero qué hago con eso que colgué cómo lo opero cómo lo amaso cómo lo entiendo cómo lo comprendo cómo lo interpelo entonces somos activadores culturales ¿sí? no somos dadores de contenido que es una imagen muy fuerte que está apareciendo ¿no? y por el otro lado entendernos como codiseñadores codiseñadores quiere decir no sólo diseñar con otras personas sino entender que una una experiencia formativa diseñada con tecnología va se va transformando no es un diseño cerrado no es un empaquetado al nivel de los videos o cuadernillos didácticos que teníamos antes ¿no? entonces hay algo del codiseño que es diseño junto a otros junto a otras personas y es codiseño después de que esa experiencia suceda las tres dimensiones que uno puede mirar de los quiseos y por el otro lado las cuatro claves que nos podrían ayudar a prototipar esto que parece como wow todo lo que habría que hacer cuando uno va desarrollando las prácticas de la enseñanza y empieza a incorporar esa perspectiva va ganando oficio va generando estas prácticas cada vez más enriquecidas ¿no? entonces en esas claves la invitación a pensar tiene que ver con por un lado ponernos en diseñadores de experiencias versus ser diseñadores de recursos ¿no? entonces el recurso me ayuda a mejorar y enriquecer mi enseñanza y es un elemento más de esa intencionalidad que estoy transparentando segunda clave pensar en términos pensar la apropiación de las tecnologías a partir de la dimensión de qué prácticas se promueven en qué ambientes escenarios suceden ¿no? no la tecnología como el lugar a llegar sino como la ruta a transitar para qué tipo de experiencia provoco mediante esa tecnología la tercera clave pensar la interfaz y la interfaz dice Polari no es la pantalla ¿no? la interfaz esa meta pantalla como modo de pensamiento del diseño ¿no? ¿cómo quiero que las cosas sucedan diría Escolari la interfaz es el lugar donde las cosas sucedan y el espacio digital nos invita a pensar más allá de lo visible ¿no? tercera clave y la cuarta tiene que ver con y ahí ahí sí vamos más a la tecnología que tiene que ver con en el marco de las plataformas de la conectividad atravesarla por la dimensión tecnopedagógica ¿sí? esto es no quedarme ser diría Cobo desobedientes al mandato tecnológico ¿no? ¿qué quiero hacer con esa tecnología en términos pedagógicos más que obedecer lo que me incorpora a esta tecnología ¿no? entonces estos eran los cuatro los cuatro momentos que queríamos disparar pudimos hacer dos mediante unida y vuelta con nuestro muro colaborativo y el tercero y el cuarto emerge de ese análisis primero de esa actividad que hicimos pero intentamos construir entre todos hoy una metodología de diseño dos enfoques para mirar la experiencia formativa reconocer tres dimensiones del oficio docente y quedarnos con cuatro claves para esto prototipar en capas ¿sí? desmenuzar esa tecnología y ver qué hacemos con eso ¿sí? ¿quedó más o menos? ¿quedó alguna pista? ¿pueden abrir todos sus micrófonos? dale soledad yo acá tome nota de algunas cosas alejando de la experiencia que he tenido en este microtaller como experiencia ¿eh? esperá esperá que me cayó la viró esperá un detalle que vos utilizás como recurso la verdad que está muy bueno en este tránsito entre lo analógico y lo digital pensando en lo analógico cuando nos propones la realización de un dibujo y después cómo de esto analógico esto real esto concreto digitalizar es una cosa que ahí me parece es interesante porque es como que digamos me permite ese uso tan fluido de una lapicera y una fibra que es tan importante y como a través de la tecnología lo puedo socializar lo vemos todo me gustó eso hay una cosa interesante en la idea que me gustó con hay una cosa que me has demostrado que para poder tomar en cuenta un recurso de este tipo así en una experiencia en tiempo real está bien en ese padel vos no sabías que estaba por llegar o sea vos no sabías no tenés idea bueno esto significa que acá hay una cuestión de un telón de fondo que nos pone en un escenario es decir bueno frente a posibilidades disruptivas que podrían haber ocurrido en ese bendito padel bueno a ver el dominio de la disciplina el dominio del saber que tengo que tener en este caso vos que estás ahí al frente nuestro ¿no? o sea Juan qué importancia qué importancia o sea estoy pensando yo en mi disciplina en física en termodinámica propongo una actividad de este tipo y hay que tener un gran dominio porque además también hay una cosa nos haces participar pero todos nos queremos sentir partícipes entonces bueno a ver cómo administro me gustó me gustó me pareció interesante pero nos convoca a una lectura respecto a el dominio de la disciplina fundamentalmente y por sobre todas las cosas ¿no? eso es una cosa hay que aclarar que ese dominio de la disciplina cuando uno habla no solo tiene que ver con la disciplina específica que enseñamos sino con que hay que trabajar unas pistas de la formación tecnopedagógica ¿no? que tiene que ver hay una hay una amalgama de esos saberes que son son necesarios claro que uno sabe de tecnología educativa y más o menos por eso instrumenta todo esto pero el campo de la tecnología educativa nos da pista para pensar esta dimensión que vos estás diciendo tal cual fíjense cuando yo le decía los emergentes podría no haber pasado nada podría haber pasado que nadie tenga nada de dibujar podría haber pasado ¿no? tiene que ver bueno con con esa idea perdón pero dale seguí nomás no quería comentar el análisis de la experiencia claro sí sí porque hay una hay una cosa que ahí aparece que también en nuestra clase presencial ocurre hay cuestiones que uno está esperando que salga y finalmente no salió o sea es así hay una tiene que ver si la repones o no la repones o cómo fue haces recortes claro sí sí seguro y en esta en esta cuestión también trascendente del dominio de lo tecnológico porque necesariamente para poder transitar una buena experiencia hace falta eh algunas cuestiones del dominio de la tecnología fundamental para que no quede en un intento porque si no realmente es como que hasta puede uno sentirse como desanimado frente a no poder concretar esto que estábamos proponiendo hay algunas pistas que me resultan interesantes y que bueno que me dejaste muchos mensajes como para para poder trabajar de nuevo bueno genial Soledad ahí hay una cosa nomás que hay una experticia sobre las tecnologías que realmente se construye en comunidad hay mucho de aprendizaje en 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 grupos ¿no? de hecho por ahí lo que uno uno sabe lo va aprendiendo de colegas digo digo porque porque a veces aparece una asfixia con el docente individual que tiene que saber todo para y bueno trabajemos juntos porque a veces por eso yo les hice escribir las decisiones lo clave del docente tiene que ver con las decisiones cuando uno puede expresar esa decisión la puede compartir con otros con otras y construir algo que me aporta la pata flaca que puedo tener que es la dimensión tecnológica o la dimensión comunicacional y pero el punto es que el discurso tecnocrático cuando yo digo el discurso tecnocrático es hasta cuando entendíamos que nuestros estudiantes tenían que estudiar un solo libro porque parecía que ahí estaba la verdad ¿no? y después nos enojábamos porque no comprendían textos distintos y bueno le diste un libro durante 120 horas y no le diste paper sobre y no sé qué bueno fíjense que estamos hablando de la tecnología clásica de la cultura letral ¿no? son posicionamientos ante la mediación tecnológica y ese es un súper buen ejercicio hasta para para mirar nuestras prácticas clásicas analógicas si se quiere ¿no? así que es una invitación que si queda esa pista de que ante cualquier tecnología la puedo mirar desde la forma las funciones los lenguajes los lenguajes quiere decir los códigos ¿no? qué código tiene esa tecnología y los modos de apropiación ya es bueno y eso es hasta dentro de un aula virtual con los 18 recursos y herramientas que tiene ¿no? o lo más externalizado que es la inteligencia artificial o lo más casi transparente que tenemos los docentes en educación superior que son las aulas virtuales y las videoconferencias ¿no? como espacios de comunicación me interpela todo y ni hablar del campo disciplina ya si de ahora en más vuelven a mirar una tecnología con otra pista ya estamos ya nos quedamos con que el taller ha dejado ahí algún elemento para seguir pensando ¿sí? y gracias Soledad por el análisis porque es un análisis es la parte de evaluación que todos docentes necesitamos porque ese es el emergente que también no estamos acostumbrados a ver bueno la propuesta que uno hizo disparó para algún lado no sirvió perdió mucho a veces pierde pero deja apertura ¿no? esa nunca me preocupa ¿sí? que si ahora alguien quiere ir a estudiar narrativa trasmedia que vaya no me preocupa que si esa que no me queda nada ahí es por donde anduvo ¿no? que tiene mucho que ver así que gracias por la devolución también Soledad bueno ¿alguien más quieren compartir? ahí voy leyendo el chat oye que hay un montón estuvimos listando algunas recomendaciones ahí que nos pedían referencias puntuales de los autores que asiste mencionando bárbaro hay uno hay un texto que para para mí acá es clave que es de comunicación que es un texto que me he convertido en fanática que es de Jesús Martín Barbero y se llama de cuando la tecnología pasó de ser herramienta didáctica a mediación cultural esa es como una si quieren leer por este lado después el libro de ahí estoy viendo que piden algunas recomendaciones hay un libro de Aliud A L L I U D ¿cómo era? los docentes artesanos artesanos no me acuerdo y ella no recuerda el título pero si también recupera no trabaja la idea de artesano digital pero pero si recupera la idea de artesano y bueno muy bien nos vamos quedando por ahí alguien más quiere compartir algo bueno bueno les agradecemos el tiempo con esto vamos cerrando este espacio esperamos encontrarnos en otros esperamos escuchar vamos a hacer como una podemos hacer bitácoras de experiencias formativas mediadas por tecnología para el año que viene así que los vamos anotando para ver que hicieron algún ensayo esa es otra que nos deja hoy las tecnologías hoy podemos experimentar mucho más la disponibilidad de la tecnología hace que podamos experimentar algunas no salen y otras no así que no hay que preocuparse hay que buscar ahí por donde bueno bueno gente que tengan buena buen jueves porque ya viernes descansamos de los horarios por lo menos así que que tengan buena jornada completen ahí la asistencia si se completan el ciclo de formación y bueno nos estamos viendo escuchando y compartiendo por lugares varios nos llevamos el registro de sus pensamientos en el muro colaborativo por ahí seguro lo vamos a hacer circular en redes así que váyanse visualizando bueno gente vamos cerrando que tengan buena jornada gracias chao 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 chao